un mes de armado el acuario este ya la caguanun dio flor abajo del agua ves acá hay una y creo que por acá está la otra ahí está la otra a ver si me acerco un poco más y no se dale foco también ahí dejarla firme ahí bueno ahí saco dos flores la caguanun así que bueno a un mes de armado el acuario así que viene bien vamos a hacerla tenemos que hacer la primer poda así que bienvenidos a acuario planta 2 tv bueno hoy vamos a hacerle la poda a este acuario que ya cumple un mes y ya hay algunas plantas que hay que podarlas ya en el primer mes ya podemos empezar a mandarle tijeras así que algunas las vamos a poder vamos a hacerle el mantenimiento y vamos a ver el tema de la poda selectiva por llamarlo de alguna manera algunos tallos los cortamos arbitrariamente digamos metemos la tijera y otros tallos podemos hacerle una selección un poco mejor ver dónde podar para que después crezca este mejor la planta eso lo vimos también en el otro vídeo de lo importante de las podas pero bueno acá ya lo vamos a ver también así que vamos a hacer un hoy vamos a hacer un poquito de todos comenzamos con la hidrófila porisperma rosa nervi vamos a cortar que yo la estoy usando de tapizante vamos a ir cortando todas las que están creciendo mucho muy alta la vamos cortando ahí tiramos un poquito para ver dónde empieza ahí y ahí cortamos estas cortamos solamente las que están más altas si solamente esas no todas solo la idea es mantener mantener mantenerla este así bien bajita y ahora va a quedar este está bien rosa todo el tapizado al sacarle las 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 más altas que son las hojitas de arriba son las que se van poniendo rosa entonces va a quedar más verde y después con la luz las nuevas hojitas se van a poner otra vez rosa bueno acá es un poco lo que hablamos de la poda selectiva como se ve acá que estoy tocando con la tijera una ramita es una hojita en realidad está acá que se ve bien pero que sí este bueno esa hojita esto de la rosa nervi no 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 es esta hojita de acá es la nueva ramita que se va a formar entonces yo lo que voy a hacer es cortar por arriba justo por arriba de esa exactamente acá ven saco sacamos esta esta rama que estaba ahí y nos va a quedar voy a bajar esto para que se vea un poco mejor entonces nos queda el corte dice acá y la nueva hojita que se va a transformar en una rama sí y después seguramente saldrá otra de acá bueno acá tengo otra mira otro otro ejemplo esta de acá ves está ahí la hojita está que está saliendo esta hojita de acá está acá está saliendo y la vamos a cortar igual por arriba ahí está y después de ahí va a crecer la nueva rama recién podamos la persicaria con anun ahora vamos a cortar la ludwigia repens le toca ludwigia ves que está está muy buena está linda creció muy bien un color muy lindo y a veces nos da lástima decimos no pero está tan linda no la cortemos bueno pero si hay que cortar no sé si se llega a ver en el vídeo vamos a ver acá sale una raíz y de esta axila de la hoja justo arriba de la raíz está saliendo una una ramita si este a ver si lo voy a tratar de enfocarla un poco mejor al final no no la pude firmar bien porque no salía todo fuera de foco así que le tuve que sacar una foto y bueno ahí en la foto se ve como como sale la ramita justo arriba la raíz bueno ahí arriba de eso y lo mismo que hicimos con la persicaria que cortamos entonces ahí se va se va a ramificar bueno entonces vamos a cortar como dijimos arriba de esa ramita de esa hojita estaba saliendo y este seguimos con la poda eso es lo que hablamos y lo que decíamos de la pola la poda perdón la poda selectiva que en algunas plantas de tallo lo podemos hacer si en otras es más difícil porque las ramas son más chiquitas etcétera acá tengo otra bueno ahí también le saqué una foto y bueno para que se vea la ramificación y dónde vamos a cortar entonces ahora vamos a cortar bien por ahí está también lo mismo esta no tiene ninguna ramificación pero bueno la vamos a cortar por acá lo bueno de esto bueno ahora va a quedar como pelado pero enseguida van a volver a crecer este y va a crecer más más tupida mucho mejor estas las que estoy cortando las voy a volver a plantar estas que corte las voy a volver a plantar si este acá se mezcló si con la lindernia pero bueno después como este acuario no lo voy a dejar mucho tiempo lo voy a desarmar seguramente en unos meses este y voy a reubicar las plantas así que mucho problema no me hago esta la dejo igual ahí así como no cortamos las que estaban acá adelante y ahora que están más bajitas la vamos a volver a replantar bueno muy bien después que terminamos acordate siempre de con una red este sacar todas las hojitas que quedaron flotando de la poda siempre es importante mantener la higiene del acuario no dejar hojas sueltas en la pecera así bueno hasta acá llegamos así quedó la rosa nervig podadita bien baja ahora hay que mantenerla si vamos a hacer una toma desde acá para que se vea que bastante bajita bastante bien bueno hay que un poco de poda de podamos un poco la persicaria acá está la repens también quedó bastante bien bueno por ahora lo vamos a dejar así bueno si te gustó el vídeo dale like compártelo con tus amigos suscríbete a mi canal y bueno nos vemos el próximo vídeo subo vídeos todos los viernes gracias chao